Y bueno, estamos en Winner's Final. En este momento ambos jugadores de LCA, de hecho a Pineda se le debe poner LCA, así aparece en el GG, así se le va a poner. Que raro. No te preocupes. Paz. Sí, los dejo con Loba en este momento y ahí está. He vuelto Soy Loba. Primer juego de esta Winner's Final. Buen Bakker. Clásica. La clásica frase de Caster, Buen Bakker se lleva la stock. Pero, uff, que buenos combos, que buenos strings que estamos viendo de parte de Leaf. Pero Pineda regresa con Sner al escenario. Buscando, buscando un buen, un fair. Es lo que conecta a otro fair. Pineda, pocos combos, pero están entrando golpe, golpe tras golpe y pues consigue daño ya 97% para Leaf. Down throw, va a buscar el Bakker. Uy, no, ya demasiado porcentaje. Esa smash. Uff, yo creo que puede haber sido un mejor castigo que ese Bakker. Pero sigue fuera del escenario Pineda. Buscando el two frame con Sner, no lo consigue Pineda. Regresa con Sner al escenario. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a hacer? Uh, buen Bakker. Clásico, buen Bakker. Pero, uff, Leaf regresando. Buscando esa versión. Buscando esa stock con Sfer. Claro que sí. 0%, 0%, pero Leaf tiene esas dos stocks a su favor. Y con Explosive Flame consigue 18%. Pero, pues, bueno, un fair. Uh, grave fallido de parte de Pineda. No hay castigo de Leaf todavía. Ya un NER de Pineda es lo que entra. Manteniendo a Leaf fuera del escenario. ¿Qué es lo que va a buscar Pineda? El Bakker no confirma. Dash Attack de parte de Leaf. Buscando buena presión, buena presión. Uh, no lo consigue. Y sobre, se sobre extiende ese combo. Pineda logra hacer su entrada con ese NER. Y luego con ese au pair. Todavía no será suficiente para llevarse esa stock. Leaf. ¡Una bomba! Y, pues, se lleva la bomba. 1 a 0, Leaf. Tranquilos los dos. Soy el único que se emociona por este tipo de cosas. Pero, pues, bueno. Ya se estaban que la pura vida es sacar una bomba, un Stitch. Y, bueno, ya no hay espadas. Es muy baja de sacar ese tipo de cosas. Y cada vez que se ven, es muy padre verlos. Y, bueno, se nos va a pinar con esa explosión de bomba. Leaf como si nada. Como si no hubiera sido bomba. Como si no hubiera sido nada. Pineda. Ok. Quitándole el Rumble. Y haciendo grab con Deepath. Algo extraño. Pero, pues. Que todavía no pone su uptown. Input. Importantísimo. En este tipo de juegos. ¿Por qué te ayudó? Ah, no sé. Y será juego número dos. Prontamente lo que vamos a ver. ¿Es tuyo? Está chido tu golpe. Bayonetta. Cambio de personaje. Me gusta. Me gusta lo que hace Leaf en ese momento. Porque. Pineda. Yo creo que es de los mejores jugadores. Adaptándose al tipo de juego. Que tiene. Uno. Y. Hacer el cambio a Bayonetta. Supongo que puede ser. Uno. Por Stage. Por diferencia de Stage. Y ese Bullet Time. 22% en la Eilat. Y bueno. Estando en la Eilat. Las Bullets ya no te puedes agachar. Y Explosive Flame. Mal Heal Slide. De parte de. De Leaf. Metiéndose a ese Explosive Flame. Un poco más de daño. Pero nuevamente. El Bullet Time. Ujuy. Esquivando ese Explosive Flame. Rodeando el Down Tilt. Hacia Nair. Buscando el Side B. No lo consigue. Pineda. Recuperación alta. Prefieren no castigar. El Manechgaard. De parte de Leaf. Grab Down Tilt. Uf. Bien leído. Ese. Ese Tekken Place. Castigando con un Up Smash. Pero ahora. Este Forward Smash. Un poco de intento desesperado. Para ya deshacerse de esa Stock. Ahora Leaf. Es el que está entrando. Buenos grabs. Pineda. Fuera del escenario. 82%. Uy. Buscando ese Down Smash. Casi Pineda. Buena recuperación hacia el escenario. Grab Back Throw. De Pineda. Va a llevarse. Esta primera Stock. Dándole la ventaja. Pero vamos a ver. Uy. Casi secuestro. De parte de Leaf. 126%. Pineda. Podrá conseguir un poco de daño. Claro que sí. Nerf con Backer. Un poco más de daño. Leaf. No hay Tek. En esta plataforma. Y. Bien perseguido Pineda. Buscando el Forward Smash. Viene. No pide de nada. Ir sentando a Neutral. Buscando ese Grab. Pineda. No lo consigue. Después. Tras el Backer. De Bayo. Pero. Teniendo problemas. Leaf. En terminar esta Stock. Y muy bien. Uy. Qué buen Nerf. Pero qué buen Tek. De parte de Pineda. Lástima. Que se nos fue. Después de ese OP. No puedo decir nada. Porque. Sea la idea. Es porque él escogió. Este Stage. ¿Qué va a suceder aquí? Va a haber secuestro. Va a haber secuestro. No. Sí. Va a haber. Uy. Buen día. Pero. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Creo que fue. No tengo idea. Vamos a evitar qué pasó. Ah. Tiene una sola vida. Contra las dos de Pineda. Forward. Era. Explosive. Flame. A Autoreticl. 75%. Leaf. Está. Consiguiendo daño. A más. No poder. Buen Nerf. Sacando a Pineda. Fuera del escenario. Esperando. Claro que sí. Esta recuperación. Alta. Y castigada. Con un Forward Smash. Igualando el juego de Stocks. Pero 85% sobre Leaf. Es muy peligroso. Ya casi 100. Poco de porcentaje. Con esta Bullet Time. 22% sobre Pineda. 115. Este juego tiene que ser casi perfecto. De Leaf. Uy. Ese Oper peligroso. Peligroso. Sobre todo en esas plataformas. Que bueno. Pineda estando debajo de las plataformas. Ese Oper. Atraviesa. Explosive Flame. Pineda. Ya quieres hacerse esa. Top 1 Forward Smash. Aparte. Leaf. Sacando a Pineda. Fuera del escenario. Que va a ver. Que va a ver. Buscando la. Uy. Que va a pasar. Otro. Uy. No lo conseguí. No lo conseguí. Peligroso. Ese Oper. Se lo lleva. Leaf. Tuvo una buena entrada por ahí. Pero pues. Se nos fue. Y justamente lo que dije. Ese Oper de Pineda. Se lo llevó. Y yo soy. Yo no soy Ruga. No. Vamos. A poner. Esto. Yo soy Loba. Y este otro de acá. No. ¿Cuál es? ¿Es este? Este. Eje. Uh. Fog Paira. Loba. Verguisima. Pero no importa. Uh. Vamos. Singles. No sabemos dónde está Pineda. Tal vez fue por Co. Está. No sé qué está haciendo. Creo que. ¿Es el que está ahí parado? Yo creo que sí. Pero. Leaf. Tranquilo. Viendo WhatsApp. Viendo memes. La verdad. La verdad es que no le estaba yendo mal con Bayo. Pero. Bueno. No todas se ganan. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No. No sé qué sucede. Pineda. Pineda. Y va a ser Palutena contra Peach. Peach. Parece ser. Claramente le fue mejor porque ganó ese primer juego. Y 1 a 1. Winner. Final 3 de 5. Recordemos. Ganador de esto. Se va a Grand Finals. Perdedor. Se va a Lusterfine. Calos es el Counter. El Stage Counter Pick. De Leaf. Que le da grandes respiros. Sí. Le da más espacio para respirar a Leaf. Y bueno. Más difícil que se vaya a 61% ya acumulado sobre Pineda. Buscando esos rábanos. Pero Pineda consigue ese Fair Adash Attack. Un poco más de porcentaje. Uh. Bien. Me gustan esos Tomahawks de parte de Leaf. Regresando a esa plataforma en la orilla. Pineda castigando ese Backer. Con su propio Grab. Nerde Pineda. Uh. Y el último hit no logra pegar. Ya que cae en esa plata. Forma 105. Ya. Situación difícil para Pineda. Buen Backer leyendo ese. El rol. Uh. Grab va a hacer Backthrow. Claro que sí. Buscando. Edgegar buscando mantener a Leaf fuera del escenario. Buen Fair. Mandándolo de un lado del escenario. El otro. Downer. Y no lo consigue nuevamente ese Downer. Auto Retrieve consigue un hit un poco de porcentaje. Y pues bueno. Librando un poco de la presión que tiene Leaf sobre la orilla. Ahora se reversan los roles. Cerca de la orilla. Dele. Uh. Pineda. Ay. Buen DI después de ese Fair. Buscando el Downer. Pero. Pues bueno. Arriesgando un poco demasiado Leaf. Y tomando ese Backer. De Pineda. Perdiendo esta primera Stock Leaf. Pineda. Ahí estaba a punto de decir que. Pineda a punto de morir. Y ese Fair va a hacer lo que va a sellar. La Stock buscando el Grab. Leaf no lo consigue. Fair. Uh. Forward Teal castigado con un Dash Attack. De Leaf nada más. Fair. Vemos un juego bastante seguro de ambos jugadores. Buscando la entrada. Conseguimos un Rábano. Uh. Y le rosa el pelo a Palutena. Consigue Sener. Buscando un Backer. No Backthrow. Dash Attack. Y Backer. Nadie se busca esta entrada. Bueno. Perde parte de Pineda. Liberando. Podiendo agarrar esa ledge. Vemos que. Bueno. El juego. El edgeguard. Principal. De ambos jugadores. Es diferente. Eh. Vemos que Pineda. Busca más que nada. Las opciones. Ya que. Ya que Leaf está. Agarrado de la orilla. Tratando de ver su Roll. Sus. Bueno. Sus Get Ups. Desde la orilla. Y Leaf es. Un jugador que busca mucho más. El 2 frame. Con ese Downer. Con el Nair. Auto Reticul. Creando un poco más de espacio. Entre Leaf y Pineda. Buscando el Fair. No lo consigue. Da un tilt hacia Fair. 91%. Todavía no va a ser suficiente. Para llevarse esta stock. Pero. Este juego. Se está. Muy parejo. Consigue Sener. Justo de lo que está hablando. Leaf buscando. El 2 frame. Buscando. A Pineda. Antes de agarrar la ledge. Ese Up Smash. Wifiado. Castigado. Con el Backer de Pineda. Explosive Flame. No logra taparlo. Buen Fair de parte de Leaf. Vamos de un lado del escenario a otro. Este Rábano no logra concretar. Backthrow. Sí. Se va a llevar esa stock. Veremos cuál va a ser la respuesta de Leaf. Y va a ser un Fair a la cara. Quema ropa. Ahí en la orilla. Buena opción. Consigue Rábano. Lo vuelve a agarrar 12%. Leaf buscando clásicos combos de pitch. Twitter combos. Ner. Down tilt. Otro Ner. No buen Nerdoge. Pero consigue el grab. Leaf. Buen. Gran. Maravilloso combo. Podría decir yo. 75% ya tiene la ventaja. Después de ese Oper. Pero creo que hemos visto. Leaf. Consigue un poco la ventaja. Pero. Tiene un poco más de dificultad. Sellando la stock. Terminándola. Consiguiendo el kill. Últimamente lo ha hecho con esos Fair. Pero. ¿Cuál será su opción? Ahora. Buen Rábano. Hacia Dash Attack. 120% buscando el Fair. Que ya es peligroso. Para Pined. No puede recibir esos Fair. Uy. Pero Forward Smash. Estamos un poco frustrados. Pero. Pues. Se lleva este segundo juego. Este tercer juego Pineda. Aumentando su score. Dos a uno. Creo que nos vamos a ir a Battlefield. Daisy. Leaf. Cambio a Daisy. Ese. El clásico de Picha Daisy. Ah no. Mira. Vamos Carlos otra vez. Daisy. Comenzando. Buen Rábano. Hacia Back Air. 57%. Uy. Estaba muertísimo. Ya estaba muerto. Leaf. Lo salvó. Bueno. La verdad es que no todo el mundo. No puedes saber eso. No puedes esperar. Más bien que ya esté muerto. Después de. Ese. OB. Bien. Agarrándolo desde. La orilla del escenario. Con este Downer. Dos a uno. Pineda. Explosive Flame. Leaf. Corriendo directamente. Hacia el Rábano. En mano. Se lo avienta al escudo. No ocurre nada. Pineda. Reseteando ese neutral. Buscando las aperturas. Y lo consigue con un Fair. En este momento. Otro Fair. Pineda. Encontrando mucho más daño que Leaf. En este momento. Y bueno. Filt. Incluso se agacha un poco. Palu para evitar ese Fair. Y Leaf teniendo mucho problema. Castigando esos movimientos de Pineda. Mal. Y a diferencia de Pineda. Gran capitalización. Sobre los errores que tiene Leaf. Y creo que vemos un poco de desesperación. En Leaf. No podiendo. Bueno. El juego no saliendo como a él le gustaría. Logra. Meter uno. Pero el OB. No. No va a ser suficiente. Ahorita. 107%. Dash Attack. No hemos visto. Leaf. Ha tenido varios problemas. Pues matando. No puede. Nada más. Trae a Pineda de un lado a otro. Pero si no terminas ese Stock. Nunca vas a conseguir esta ventaja. Sobre todo si vas a un Stock abajo. Buscando el Fair. Buscando el Downer. No consigue nada. Ese escudo está muy pequeño. Nair. Va a que ir. Leaf. Aventando muchos movimientos. Y Pineda. Bueno. Castigando. Varios. Leaf. Que va a intentar conseguir ese Fair. Dash Attack. 166% para Pineda. Y aún Va a que ir. Puede ser mortal. Pero. El problema que ha tenido Leaf. Es en meterlo. Ahorita Nair. Su Sour Spot. Únicamente saca a Pineda del escenario. Pero ya ese Fair. Va a ser suficiente. Igualando las Stocks. Pero ahorita vemos a Pineda. Con control del escenario. Que rápido. Que se cambia. Después de ese SID de Leaf. Pero Pineda. Encontrando buenas. Aperturas. Au pair de Leaf. Fair. Y ya se lo llevó. Que te ríes. Pues sí. Pero luego no se muere. Llegó a ser como 170. Entonces Leaf. Al fin ya. Con la ventaja de este juego. Mira. Veremos si es capaz de mantener ese Stock. Que tiene todavía buen Rábano. Fair. 60. Uy. Ese fue un Smash de Pineda. Pineda cazando. Pescando. Por ese error de Leaf. Que no se lo va a regalar tan fácil. A Vintel Rábano. Lo recoge. Se lo vuelve a aventar. No lo consigue. Pero buen Fair. Todavía Pineda. Fuera del escenario. Uy. Se agarra de la leche. Leaf. No creo que cabía eso. Buscaba el Nair. Buen DI de Leaf. Después de ese Nair. Y a 150. Buen trabajo de Leaf. En esta segunda Stock. Que ha. Que está a punto de sellar el juego. Pero el backer de Pineda. No lo va a dejar todavía acabar. Estos 116. Esto sin duda está bastante a favor de Leaf. Y. Se. Se acaba este juego. Después de ese backer. JB. Two Stock. De parte de Leaf. Mira. Aquí soy Fogpaira. Y aquí soy Loba. Jajaja. Sí. De este lado soy Fogpaira. De este lado soy Loba. Es mi alter ego. Este es C. Pero C no importa. Los que importan son estos dos jugadores. Va Lutena. Y nos quedamos con Daisy. Me gusta Daisy. Creo que me gusta más que Pichu. Me cae mejor. Siento que es más divertida. Como que tiene más actitud. Ché. Exacto. Pero bueno. Clásico combo de Palutena. Ner a Ner. Lástima que no hubo otro Ner. Pero. Leaf respondiendo velozmente. Pineda. Pineda. Buen O-Per. Antes de llegar a la Lech. Liberando esa presión. Un O-Per. Tenemos Battlefield. No sé si me gusta tanto Battlefield para Pineda. Siento que. Leaf. Tiene buen alcance a través de las plataformas con este O-Per. Pero pues Pineda. Que te puedo decir. Está yendo bastante bien en este juego. Una pequeña ventaja que tiene en este momento. Se va a castigar ese forward kill con un grab. Y vemos control del escenario. Por el momento con Leaf. Consiguiendo un Fer. Va a conseguir otro. No. Uy. Sí. Sí lo va a conseguir. Este. Pues no sé. Ese O-Be estuvo extraño. No se agarró de la Lech Pineda. Y bueno. Ese tipo de errores no los puedes. No puedes costear ese tipo de errores. Porque se te van. Sí. Palo. Palo se lleva esas toques después de un forward smash. Bien hecho de parte de Pineda. Únicamente 13%. Es lo que diferencia esto. Y ya se nos va con un hero. Uy. Buen DI de Leaf. Y además. Pues bueno. No continúa el combo de Palo. Ya me gusta más la seguridad con la que está jugando Leaf. Pero Pineda con esa clásica agresión que tiene sobre sus oponentes. No ha tenido mucho tiempo a Leaf fuera del escenario. Pero justo se encuentra ahorita. Vemos Pineda buscando esa opción. Cómo va a regresar Leaf al escenario. No lo logra leer. Y buenos vaqueres de parte de Leaf. Buscando el dash attack. Pero el Fer de Pineda es lo que gana. Flood cancel avienta a este Rámano. Pero nada. En este momento. Buen vaquer. ¿Qué más se va a conseguir? ¿Qué más se va a conseguir? Ese Vaker no. Vemos puros escudos. Puros escudos. Uy. El último hit del nerd. Es lo que saca a Leaf del escenario. Pineda con la ventaja. En este momento Vaker no se lo va a llevar. Y Pineda saliendo del escenario todavía. No buen Vaker de parte de Leaf. Que va a buscar un Fer sobre en la plataforma. Nuevamente regresa a la plataforma. Buscando ese smash. Pero Pineda responde con su propio Fer. Graba ese forward throw. Uy. Dudoso. Como que alguien quería morirse ahí. Pero no sabíamos quién. Exacto. Uy. Castigando ese back throw. Sí. Pues sí. Y seguramente Leaf está pensando. ¿Por qué a mí nerfearon mi propio back throw? Porque ya no mata. Ner. Uy. Un poco tardado. Va a ser un nerfe de Pineda. Dos. Plataforma. Uy. El Fer no lo consigue. Leaf consigue un nerfe. Reverse. Ner. Buen nerfe. Dos de parte de Pineda salvándose. El downer de Leaf no pega todos los hits. Uy. Dash attack. Uy. Buen dia de parte de Pineda. Todavía regresando. Ravana no le pega en la el hocico. Todavía no. Vaker de parte de Leaf. Se lleva esta segunda stock. Última stock de ambos jugadores. En este juego número 5. 39% para Leaf. 14. Uy. Buen parry. Pero forward smash me parece una decisión poco convencional. Continuamos. Buena presión de parte Leaf. Vaker. Vaker. A Grav. Otro Vaker. ¿Cuántos más peña? Fueron dos más pero ni uno pegó. Buscando el down tilt. Buscando el ner. Leaf todavía no consigue nada. Grav. Wifeado. Un solo Vaker va a ser el castigo de ese Grav. Juego extremadamente cerrado. Grav va a ser forward throw. Buscando el edge guard. No. Buen explosive flame de parte de Pineda. Buscando algo más. Fair. Juego 4%. Es lo que diferencia de estos jugadores. Buen Fair de parte de Leaf. Este juego se está a punto de acabar. Buen downer. Buscando todavía el kill. Otro downer. Buscando el Fair. Casi Pineda. Pineda. Subida tiene de un hilo. Uy. Había Rigra pero no hay castigo. Vaker de parte de Leaf. Ya Leaf quiere terminar este juego. Buscando. Buscando el kill. Pineda regresando. Intentando únicamente regresar al escenario. Sabes que tener el control de esto. Pero Leaf no le deja. La presión ese Fair se lo va a llevar. Sí se lo lleva. Leaf. 3 a 2. Qué juego cerrado. Pineda con esa ventaja al principio. Pero Leaf. Un juego más seguro. Se lo lleva. Y hasta un poco de alivio.